No necesito más de nada, ahora que me ilumino a tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Música Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos. Música Estás libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Música Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Música Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño una y otra vez. Música Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Música Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Música Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Pídeme sin miedo ahora, deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Música A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. Música Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me parece otra historia que, el tiempo se llevó con él. Música Tú no me dejes más, nunca me debes. Mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya, jamás te olvidaré. Música Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí son todavía, como un tatuaje de mi piel. Música Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás, sobre mis labios siento tu forma de besar. Música Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás inolvidable para mí. Música No, 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 no. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Música Inolvidable nada más, nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Música 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 Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo. Sigo estando aquí porque ahora tu camino va en mi dirección. En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver. Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé. Yo jamás dejé de quererte a ti. Yo jamás pude negarme a ti, jamás abandoné. He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad. He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad. Sé que en esencia predomina el bien y en él confío como los demás. Y en esta noche ahora te diré que jamás te dejé de pensar. Te daré más de lo que hay que dar. Y ahora sé, sin duda cuánta fantasía. Demanda el alejarse, solo vuelve si te vas un día. De nuevo yo, de nuevo tú, de nuevo tú. Siempre evitándonos a oscuras y al final se ve la luz. Yo jamás dejé de quererte a ti. Ya jamás pude negarme a ti. Jamás abandoné. Ves, yo soy así, me has dicho vuelve y ya estaba aquí. Me has dicho vuelve y ya estaba aquí. Ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso è stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via, lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che negli occhi miei sapesse quante volte si è fermata. E dei miei sogni la vedevo addormentata, di notte io guardavo per la sua finestra chiusa, immaginavo tutto ma non mi chieda cosa. Perché arrossisce quando sono venuto per scambiare due parole, se troppo non mi dia più confidenza. Però mi dia almeno una speranza, signora mia. Io abito di proprio nella stessa casa sua, adesso me ne vado, ma io devo dirle che. E signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. E signora mia, sapessi quante volte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto ma non domandarmi cosa. Grazie a tutti. 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 Te olvidaré, oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí y son todavía, como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás, sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes, mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes, no lo hagas más porque... Si miro al cielo, yo siento que serás... Inolvidable para mí... No... No, no... Tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nunca me dejes. Que solo hay sin ti, ahora y siempre te veré. En mi mirada Inolvidable En mi mirada No mi mirada ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. L'acqua tanfo neva, tanto l'aria santa juan. Mapo, buena quioba, l'acqua tanfo neva no, tanto l'aria santa juan. Mapo, buena quioba, l'acqua tanfo neva, tanto l'aria santa juan. Mapo, buena quioba, l'acqua tanfo neva, tanto l'aria santa juan, La espieta y el kiobar, la cua ton foneva, la cua ton foneva, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva, la cua ton foneva, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva, la cua ton foneva, la cua ton foneva, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. Y el kiobar, la cua ton foneva. La espieta y el kiobar, la cua ton foneva. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una mala conquista, un dolore in testa, un sueño in me Una vida inventada e vissuta Tra la gente que odia e que ama Quanta ne ho conosciuta Ognuno ha una trama e ognuno fa parte di me Ecco la mia vita, come nei fumetti Molto colorita, piena di difetti Ecco le mie mani, che han sapto dare Che hanno dato tanto, senza mai rubare Ecco la mia donna, che mi lascia fare E malgrado tutto, vince sempre a lei Ecco la mia vita, ecco la mia età E da mille anni che non vivo qua E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore Un romanzo, una storia di sconfinte, di gloria, di verità E ogni ruga raccoglie dieci anni Di profondi silenzi e parole Di risate da farmi Dolcezze di inganni Di errori stupendi per me E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore Come quattro medaglie sul fronte E quattro ferite qui pronte Sono tante battaglie Di una vita che amo Di una vita che tengo con me Perché ogni ruga è un bel fiore Un bellissimo fiore C'è chi aspetta un miracolo E chi invece è l'amore Chi chiede pace è un sonnifero Chi dorme solo in metro Il vento può passare il tempo Ma se per il tempo Mi porti sta con il vento L'armo Il vento come un movimento E se guardi strato Il vento, il vento L'armo Chi guarda le nuvole E chi aspetta il telefono Chi ti risponde sempre però Chi non sa dire di no Il vento può passare il tempo Ma se per il tempo Mi porti sta con il tempo L'armo Il vento come un movimento E se vai distratto Per il tuo momento Per il lato Tu non lo sai come vorrei Ridurre tutto il tuo giorno di sole Tu non lo sai come vorrei Saper guardare indietro Senza fare il suo segno Senza fare il suo segno Come potrei Trasmi e ridere C'è chi si sente un pericolo C'è chi si sente un eroe Chi invecchiato è più acido Chi come il vino migliora Il vento può passare il tempo Ma se per il tempo Voy a stare con il tempo Per il movimento Come il movimento E se vai distratto Per il tuo momento Tu non lo sai come vorrei Ridurre tutto il tuo giorno di sole Tu non lo sai come vorrei Saper guardare indietro Senza fare il suo segno Senza fare il suo segno Come vorrei Disparmi e ridere Gruppen Avervi Musica Avervi 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 SpreHS Avervi Sprezus Avervi 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 E Avervi Avervi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ogni volta che non è importante Ogni volta che qualcuno si preoccupa per me Ogni volta che non c'è Proprio quando la stavo cercando Ogni volta Ogni volta quando Ogni volta che non c'è 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 Ogni volta che non sono stato Ogni volta che non guardo in faccia niente Ogni volta che non c'è Ogni volta che non c'è Ogni volta che rimasto Con la testa tra le mani E rimasto Ogni volta che non c'è 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 ¡Gracias! 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 Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirei, i brasi sono in fiore. Amore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. Amore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più. Tra gli alberi una stella, la notte si eschiarita, il cuore innamorato sempre. Tu la senti, la mia voce, chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirei. I frati sono in fiore, profumi anche tu. La prima cosa bella, che auguro da la vita, il cuore in riso, io l'avere sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si eschiarita, il cuore innamorato sempre. Tu la senti, questa voce, chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirei. Ma tu mi capirei. Grazie a tutti. 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 Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso. E' stato come un fuoco che si è acceso. Grazie a tutti. Di notte. Grazie a tutti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video